Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá Y vamos a seguir hablando de comida Los agricultores y los ganaderos tienen que programarse Especialmente en el manejo del agua Pero hoy vamos a hablar de manejo de comida para nuestros animales Vamos a hablar de encilaje Si señores, otra vez vamos a hablar de encilaje ¿Por qué? Porque es uno de los sistemas productivos de comida y de almacenamiento de alimento para nuestros animales más eficiente Donde nosotros podemos hacer ese trabajo en la finca de espacio En las épocas que son benéficas para la producción de comida Y almacenarla para darse a nuestros animales cuando no tenemos disponibilidad en nuestros potreros Es decir, cuando empiezan las épocas complejas de falta de agua o de exceso de agua Muy buenos días, bienvenidos a Puerto Boyacá Ubicada en el Magdalena Medio, centro de Colombia Es una región prodigiosa, un clima cálido, húmedo Donde hace alrededor de un mes, mes y medio Estuvimos mostrando todo el trabajo que hemos venido realizando de asociatividad Y hoy queremos ya mostrar el fruto de ese trabajo que hemos venido realizando Gracias al secretario de Fomento Agropecuario del departamento de Boyacá El doctor Luis Alejandro Perea Quien ha ayudado a gestionar estos proyectos que estamos realizando Uno de ellos es este proyecto para la producción de silo de maíz Para ayudar a mitigar el problema que se nos va a presentar a raíz del cambio climático Y se van a presentar heladas en la sabana de Bogotá En la sabana cundiboyacense Donde vamos a tener problemas de alimentación para nuestras vacas Para nuestros ganados Igualmente en la costa y en esta zona del Magdalena Medio también Entonces estamos mostrándole como estamos cosechando nuestro producto final Que es el silo Estamos haciéndole énfasis en el grave problema que nos presenta en esta zona Que es el problema de la maquinaria para cosechar este silo Ya que hemos tenido que traer maquinaria desde Puerto López en el Meta Y capacitar a nuestra gente Hoy nos acompaña también el coronel Chávez Comandante del batallón Bárbula Por intermedio de él y ante el ministerio de defensa Conseguimos que nos arrendaran, nos alquilaran este terreno Donde estamos produciendo este silo Es una de las labores, yo creo que es el caballito de batalla Que nosotros tenemos porque estamos haciendo patria Estamos mostrando acá y es el eslogan que nosotros tenemos Que es mientras que en algunas zonas del país se dedican a sembrar minas quiebrapatas El ejército nacional, acá el batallón Bárbula en alianza con una asociación de campesinos De productores campesinos están sembrando comida, estamos sembrando alimento Este ejercicio que estamos haciendo yo creo que es de los más importantes Que en este momento se están viendo en el país ¿Por qué? Porque es como una asociación realmente nueva Pero con muchas ganas de trabajar Y lo hemos demostrado y lo estamos demostrando con todas las actividades que estamos realizando Tenemos un maíz espectacular Estamos sembrando el maíz ATL 200 Nos ha dado un rendimiento espectacular Conseguimos esta maquinaria en alquiler Para poder nosotros solucionar esto a corto plazo Tenemos al candidato electo, al señor Oscar Botero Alcalde de Puerto Boyacá Para que también vea como podemos nosotros tener este potencial acá en Puerto Boyacá Donde nosotros tan solo no podemos abastecer a nuestros ganaderos, a nuestros asociados Sino nosotros podemos brindarle este suplemento alimenticio a las zonas lecheras del altiplano Cundiboyacense, a las zonas de la costa Nosotros acá tenemos alrededor de 500 hectáreas que podemos aprovechar El problema que tenemos es maquinaria Podemos ver los cultivos que tenemos y son unos cultivos de excelente calidad Nos hemos rodeado de los mejores asesores, los mejores agrónomos Para poder nosotros tener este rendimiento Dentro de ese programa se benefician nuestros 45 asociados fundadores Y estamos beneficiando también a 59 beneficiarios que son víctimas del conflicto armado en Colombia Es supremamente difícil manejar estos temas porque desafortunadamente el Estado Lo que ha hecho durante mucha época es prestar asistencialismo a la gente Nosotros acá no estamos buscando asistencialismo Nosotros no necesitamos que nos regalen nada Nosotros necesitamos es que vean el trabajo que nosotros estamos realizando Y de acuerdo a ese trabajo valoren y nos colaboren con una maquinaria Que nosotros vamos a tener como un banco de maquinaria para la región Y ese banco de maquinaria no tan solo beneficia a nuestros asociados y a esta producción Sino también a todas las personas vecinas acá del municipio que deseen sembrar maíz Nosotros les podemos hacer la maquila, les podemos cosechar a unos costos muy bajos Porque servimos de reguladores de precios, tanto del silo como lo estamos haciendo también con la leche Porque acá en el municipio de Puerto Boyacá Empresas estaban comprando el litro de leche alrededor de 700, 750 pesos Nosotros hicimos una alianza con una empresa acopiadora de leche Y nos están comprando la leche a muy buen precio Lo cual obligó a las demás empresas a subirle ese precio Cuando venían castigando a nuestros productores 4, 5, 10 años atrás Cuando no le subían y que ahora estaban enlechados y con problemas de leche Ahora sí ya le pudieron subir precio y están pagando litros a 850, 900 pesos Que nunca se había visto acá que le pagaran a un campesino ese litro a ese precio Nosotros queremos eso, beneficiar a nuestros campesinos, ayudar a nuestros campesinos Y hacer que realmente el campo sea productivo Nosotros acá estamos haciéndole bien de nuestra comunidad En el Compes Lechero más o menos 30, más o menos no, sino 30 familias, 30 campesinos Se beneficiaron en ese proyecto y cada uno sale beneficiado alrededor de 35 millones de pesos En insumos, en capacitación, 90 animales se le están haciendo con las pruebas de Bruselas y de tuberculosis Igualmente estamos tratando de que todas estas fincas queden certificadas en buenas prácticas ganaderas Que eso es nuestro reto Y producir una leche de la mejor calidad Es bueno anotar que en el país solo hay dos leches que se producen Que ya vienen con el Omega 3 incluido Que son las leches de Cartagena del Chairá y la leche de Puerto Boyacá Por el microclima que se tiene, un clima cálido, húmedo, tropical Han sido las únicas leches que han mostrado en el país que contienen Omega 3 Entonces tenemos que aprovechar todas estas bondades que nos da la naturaleza Tenemos que pedirle a los señores alcaldes en cada municipio A los gobernadores, a los diferentes secretarios de despacho Como secretarias de fomento agropecuario, de agricultura A las secretarias de productividad y TIC Que nos ayuden y que seamos altamente productivos Esto es importante mostrarle a la gente El tema de la asociatividad es supremamente complicado Esto no ha sido fácil Empezar una asociación, nosotros empezamos con dos miloncitos de pesos No tenemos plata ni nada de eso, pero hemos logrado gestionar Y ese es el ejemplo que le debemos seguir mostrando a las asociaciones E invitar a todas las asociaciones que quieran Que nosotros les podemos colaborar y mirar a ver como los podemos capacitar y ayudar Para que no sean asociaciones de Propel Sino que sean asociaciones altamente productivas Que esto realmente funcione Entonces esa es la invitación que les quiero hacer a todas las asociaciones Y a todas las alcaldías Busquen, busquen asesoría para que podamos llegar a lograr Lo que nosotros estamos logrando Sin un peso, pero con mucha voluntad Muchas ganas de trabajar Con mucha garraquera Los expertos en producción usamos Belamil A mi ganado siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil, el reconstituyente de siempre Compre Guadañadora Shindaigua La número uno en ventas en Colombia Shindaigua, orgullosamente japonés No se equivoques Compre Shindaigua Compre Guadañadora Shindaigua Orgullosamente japonés Música Buenos días Soy el Teniente Coronel Uguernal Chávez Comandante del Bataillon de Infantería Número 3 Batalla de Bárbula Con sede en Puerto Servíes De Puerto Boyacá Municipio del Departamento de Boyacá Ahí en este momento Estamos ayudando Y coordinando Un apoyo muy importante Agrícola Con una asociación de víctimas En el Departamento de Boyacá Con sede en el municipio de Puerto Boyacá Azolecal es una entidad Muy importante Y con un reconocimiento muy especial En Puerto Boyacá y en el departamento La cual está ayudando a que las víctimas del conflicto En apoyo con el Ministerio de Agricultura Puedan con el Ejército Nacional Aprovechando los terrenos del batallón Puedan hacer proyectos productivos De desarrollo En el cual Y en este caso Se está haciendo la siembra de maíz O el conocido silo Con el propósito de que este Sea comercializado Acá hay dos cosas muy importantes Estamos utilizando nuestros hombres Con el apoyo De esta De esta asociación de víctimas Para la producción de cultivos Y obviamente Esto va a impactar muy Muy bien En la parte agrícola Y con esto vamos a poder comercializar No hablando del Ejército Pero si hablando de la población Es decir Que el Ejército Nacional Con el batallón Bárbula Está proyectando Unas mejores personas En nuestros soldados Que están prestando el servicio militar Para la sociedad Soldados que van a ser utilizados Muy bien En la parte agrícola En las fincas En las veredas En sus lugares De destino Y que ya van a saber Qué hacer Van a tener Algo Por lo cual Van a poder proyectar Su futuro Igualmente Estos proyectos Nos ayudan A dejar de un lado Lo que es El conflicto armado Y centrarnos En lo que en realidad Sí requiere El Ejército Apoyar a la población civil Apoyar a todos Nuestros conciudadanos Con el propósito De que puedan Ser mejores personas Personas de bien Que ayuden a la sociedad A mejorar Su calidad de vida Este proyecto piloto Para el batallón Y para el ejército Acá en el departamento De Boyacá En coordinación Con esta asociación De víctimas Va a impactar Muy bien Como ya lo ha hecho Todos están mirando Los ojos al batallón En la parte del Magdalena Medio Y sus municipios Mirando La calidad De proyecto productivo Y con un buen ánimo Y visión de desarrollo El cual Ha generado Muchas expectativas Positivas Tanto En la parte económica Como en la parte De conocer aún más ¿Cómo pueden cambiar Nuestros pobladores Circunvecinos Para mejorar Su estilo de vida? La parte productiva Porque son tierras Muy fértiles Que merecen ser Bien atendidas Con el propósito De hacer más Proyectos productivos Que más adelante Ya está pensando Tanto la administración Pública Como la Los gremios Que en el momento Están interesados En ver Y observar Y detallar Que está pasando En el batallón Con relación a este Proyecto productivo De impacto social Que está generando Unas expectativas Muy grandes Para el apoyo A toda la población De víctimas Y la población Que lo requiera Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La superguadañadora Uscuarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Uscuarna Es más guadaña Respalda y garantiza DERCO Amigos productores Muy buenos días Hoy nuestra empresa DERCO Colombia Quien respalda y garantiza Les está ofreciendo Una gran opción Para lo que es Labores De cultivo Y fertilización Que es nuestra línea De tractores A850 De 90 caballos De potencia Recuerde Amigo productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza DERCO El tema de la ensilada Es un tema bien delicado Necesita compromiso Necesita dedicación Necesita tener Unas buenas prácticas En el manejo Tanto de la cosecha Como de la pos cosecha Y así poder Garantizar Que este alimento Este en condiciones Ideales para darle A nuestros animales Si dejamos Que se perfore Si dejamos Que le entre oxígeno Entran los hongos Y entonces Empiezan los problemas De aflatoxinas Y empiezan los problemas Sanitarios De nuestros animales Y ahí empieza En vez de tener Resultados positivos Empezamos a tener Resultados negativos En el desempeño De nuestras vacas Perteneamos A la asociación De Azolecal Esta asociación Se fundó Hace unos Ocho meses Con el esfuerzo De todos Hemos venido Integrando Esta asociación Hemos venido Trabajando Hombro a hombro Todos Para sacar Adelante Estos proyectos Que nos Los ha ayudado A impulsar La Secretaría De Agricultura Del departamento Con unos recursos Pero Hace falta Mucho más Apoyo De todos Los gremios De todas Las empresas Y Hemos Trabajado Hombro a hombro Para Poder Desarrollar Cada uno De los proyectos Que tenemos Es duro Porque hace falta Muchas cosas Nos falta Maquinaria Recursos Afortunadamente Hemos tenido El apoyo Del batallón Várbula Que nos Ha Facilitado Personal Estos terrenos Nos los dio En forma De arriendo Entonces Hemos estado Haciendo Todo esto Y Queremos Que cada día Seamos más En la asociación Que la gente Se una Se vincule A la asociación Para que Podamos Ser más Fuertes Que en estos Tiempos De crisis De verano Produzcamos La comida Para nuestros Ganados Para poder Sostener Un nivel A lo largo De todo el año Hemos Venido Elaborando Estos cultivos Pero a raíz De la falta De maquinaria Se nos están Pasando El tiempo De corte Y por eso Le pedimos A los Gremios A las Empresas A todos Los que puedan Vincularle Con nosotros Para Obtener Estas maquinarias Que estamos Necesitando Que es muy Importante Para que los Productos Salgan De muy Buena Calidad Toca Hacerlo A término Fijo En el Momento Exacto No Que nos Pasen Porque Si no No Hacemos Nada Entonces Hacemos El llamado A todos Los que puedan Vincularse Con nosotros O a Grandes Empresas Que tenemos El terreno Para Trabajar Para Cultivar Pero No tenemos La Maquinaria Y falta De recursos Entonces Estamos Esperando A ver Quien Nos Apoya Motomart SA Distribuidor Exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor Japonés Que ama La tierra Y la más Completa Línea De Implementos Para La Agricultura La Ganadería Y la Agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para El campo Aceite Dos Tiempos Sus Cuerna Yasso FD La mejor Opción Para su Motosierra O su Guadañadora Sin importar La marca Máxima Lubricidad Para un Menor Desgaste De su Motor Importado De Suecia Y de Composición Sintética Máxima Calidad Para Mezcla 51 Ahorre Dinero Con el Mejor Aceite Para su Motor Aceite Dos Tiempos Yasso FD Con la Calidad Y Respaldo Uscuarna Muy buenos días a todos los amigos del día del campo, gracias por esta oportunidad Para mostrar una parte de lo que es la asociatividad, la asociatividad es donde todos le debemos apuntar para fortalecer el agro y para fortalecernos como grupos familiares, para fortalecernos como seres humanos, la asociatividad es la que va a hacer crecer el campo, la que va a hacer crecer las comunidades y la que va a traer progreso para las regiones. Una asociación nace de la voluntad de unas personas en buscar mejores horizontes para sus familias, para buscar mejores horizontes para los proyectos que ellos como personas han emprendido, sea en el campo, en la ciudad, donde sea, pero ese es el inicio. La asociatividad nace del liderazgo de un individuo que congrega una comunidad o un grupo de personas a través de una idea. No es fácil porque el inicio tiene demasiados inconvenientes, tal vez el inconveniente más grande es la falta de los recursos económicos, porque de todas maneras hacer asociatividad implica trabajar muchas veces sin recursos, trabajar más bien con pasión que con los recursos económicos. Aquí que se demuestra que cuando hay ganas de hacerlo se puede lograr y ahí están los frutos de demostrarle no solamente a nosotros mismos como personas y como líderes, sino a los demás, que estos modelos se pueden replicar. Son modelos exitosos en la medida en que se piense, no como individuo, sino generalizando todo un bienestar de una cantidad de gente que hay alrededor de cualquier proyecto o cualquier asociación. Esta es una asociación que tiene visión y que va a trascender porque, primero, tiene un buen acompañamiento. Hemos tenido unos padrinos exitosos como el doctor Luis Alejandro Perea, que en su momento confió en nosotros y nos dio la oportunidad. En el nuevo alcalde que va a haber en Puerto Boyacá, confiamos en él plenamente y en este grupo de amigos, yo diría que no un grupo, sino un equipo que vea en la asociatividad algo que nos va a fortalecer económicamente y socialmente. Cuando iniciamos, teníamos la idea, partimos de cero con un tractor prestado, otro tractor prestado, conseguimos la tierra a través del ejército, a través del coronel Chávez, muy generosamente nos ayudó el sargento Alberni, a los soldados y ellos muy afectuosamente creyeron en nosotros y nos alquilaron una tierra, yo diría que la mejor y eso ha sido exitoso porque desde el inicio hemos tenido unos buenos padrinos y con esos buenos padrinos y con el deseo nuestro hemos logrado llegar acá a mostrar, ya estamos mostrando algo. Yo pienso que este es el inicio de una asociación que va a crecer y que va a ser un modelo en el Magdalena Medio y en el país. Mire, el Magdalena Medio es una zona, yo diría que va más adelante de cualquier zona del país en posconflicto porque ya hemos vivido un proceso de desmovilización y estos proyectos le van a dar alternativas a una cantidad de gente que salió del campo y que quiere volver al campo, pero quiere volver en unas condiciones sociales y económicas que le permitan vivir decorosamente. Yo pienso que estos proyectos le van a dar, son un salvavidas para toda esta gente. El petróleo se está acabando, estamos en este momento a 32 pesos el barril y no es económicamente rentable, las empresas están despidiendo gente, entonces yo pienso que estas tierras y que estamos bien ubicados, estamos en el Magdalena Medio, en el centro del país, unas tierras de buena calidad con un nivel freático excelente, entonces yo pienso que eso nos va a dar a nosotros la garantía de poder servir como articuladores de una necesidad de empleo que hay, entonces yo pienso que necesitamos que el Estado vuelque los ojos a una zona pacífica, donde el ejército, la policía, donde todos los ámbitos sociales queremos rebustecer la parte institucional, yo pienso que a través de eso, articulando todas estas empresas, estas asociaciones, el Estado, buscando recursos para mejorar estas necesidades que hay, vamos a ser grandes y vamos a trabajar en beneficio de todos. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo en el mundo del campo, no se preocupe, ingrese a www.elmundodelcampo.com Los expertos en producción usamos Belamil, aquí siempre usamos Belamil, yo recomiendo Belamil, en mis vacas uso Belamil, Belamil, use Belamil, el reconstituyente de siempre. Aquí en campo es cuando demostramos el valor genético que tiene nuestra semilla, ATL 200, donde es cosechada en los campos de Bolivia, por nuestra casa matriz Agripal, con un 34% de humedad. ATL 200, el híbrido forrajero de Tropical Seas. El silo es un modelo de almacenamiento de comida, es un modelo en el cual interviene la microbiología, donde también interviene la química y el objetivo es garantizar que los contenidos nutricionales de la materia prima que estamos ensilando se conserven, se conserven en el tiempo mediante un proceso de anaerobiosis producido por unos microorganismos que trabajan en ausencia de oxígeno y estabilizan esa materia prima. Objetivo, lograr que este producto llegue en las mejores condiciones a nuestro animal, a ese consumidor final que nos va a representar carne, que nos va a representar leche, que nos va a representar condición corporal, que nos va a representar crías en nuestra finca. Muy buenos días para todos los televidentes, para todos los productores del campo boyacense y colombiano. Manifestarles que hoy en día nos encontramos en el batallón Batalla de Bárbula del municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, en donde estamos haciendo un primer ejercicio a través de las asociaciones como Azolecal, como Azoregán y así mismo en otros municipios del departamento de Boyacá con el propósito de que las asociaciones aprendan a surtir soluciones por propia mano. Lo que estamos intentando acá es producir alimento de alta calidad y bajo costo para que sirva no solamente para atender los requerimientos de los productores del área de influencia, sino también los requerimientos de todos los productores del departamento de Boyacá. La intención es que este, que ha sido nuestro primer esfuerzo, se convierta en nuestra escuela de campo, en el aprender haciendo para que poco a poco el ejercicio se vaya ampliando, para que el impacto sea mayor y quien quiera en el mediano plazo podamos acá, desde el centro del país, porque Puerto Boyacá tiene el privilegio de estar situado estratégicamente en el centro del país, podamos abastecer las necesidades no solamente del departamento de Boyacá, sino de todo el país productivo agropecuario, de tal manera que aquí estamos logrando varios objetivos en un solo ejercicio. Primero, consolidando la asociatividad, que es nuestra única alternativa para ser competitivos en cuanto tiene que ver con la actividad agropecuaria. Segundo, estamos capitalizando, o mejor, recapitalizando al sector agropecuario a través de la dotación de kits de maquinaria, de tractores que están aportando las asociaciones, los municipios, y desde luego requerimos mucho más esfuerzo en este sentido y hacemos un llamado respetuoso para que el Ministerio de Agricultura concurra con este tipo de manifestaciones en cuanto a la dotación de maquinaria pesada para el campo boyacense. Ese nos parece que es un segundo ejercicio que hay que connotar y adicionalmente a estos dos primeros puntos decirle que estamos intentando dar una solución de carácter estructural en cuanto tiene que ser con el abastecimiento, con el suministro de alimento de alta calidad para el sector productivo ganadero del departamento y del país. En la medida en que podamos ampliar las áreas cultivadas y estar produciendo alimento óptimo, todos los días podemos tener inventarios que nos permitan no solamente apagar el incendio en el día a día, sino sobre todo tener alimento disponible para atender requerimientos a pesar de los imponderables climáticos, si se quiere, para un año en adelante. Es decir, tener inventarios para cubrir incluso 365 días, tener inventarios de reserva para mínimo un año, que es la meta que estamos buscando. Pero también para que esto sea así, y teniendo estas condiciones excepcionales en el trópico, también requerimos de infraestructura de riego, de la adecuación apropiada de las tierras y es otro de los ejercicios que estamos empecinados en adelantar, si bien todavía incipiente desde la perspectiva departamental, puede ser un ejercicio macro cuando el país entienda la necesidad y la inminencia de este importante servicio público, que es el de la infraestructura de riego, para sobrellevar de mejor manera todos los fenómenos climáticos que hoy en día se están volviendo recurrentes y que han abocado al sector todo a la crisis que está viviendo de manera endémica, es decir, de manera permanente. Todo esto es producto del esfuerzo del departamento de Boyacá como ente gubernamental, de todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Fomento Agropecuario, de todo su personal de planta y contratistas, pero sobre todo lo más importante del esfuerzo comprometido, responsable, solidario de las asociaciones de productores que entendieron por fin que la asociatividad, que los propósitos comunes, que las responsabilidades conjuntas son la única alternativa para prosperar, son la única herramienta para ser competitivos en un mundo global cada vez más exigente. Y asimismo es necesario reconocer la participación de las administraciones municipales de todos aquellos municipios en donde se ha querido desarrollar este proyecto, que si bien, repito, es incipiente, tiende a consolidarse para que poco a poco sea de mayor envergadura. Y en el caso particular de Puerto Boyacá, tenemos que hacer un reconocimiento al Ejército Nacional a propósito de que en los terrenos en donde estamos sembrando este maíz de alta calidad son del batallón Batalla de Bárbula ubicado, ya se dijo, en Puerto Boyacá y ha sido con el beneplácito del Ejército Nacional, de los coroneles Traslaviña y del coronel Hugo Chávez, que estamos logrando hacer este ejercicio y desde luego con la participación de todos los soldados que se han corresponsabilizado del ejercicio que nos están ayudando en el cultivo, en la cosecha y en la transformación de lo uno y lo otro, en los silos y en los alimentos que han de estar a disposición de todos los productores del departamento de Boyacá. Por tanto, un reconocimiento a ese innumerable grupo de colaboradores que de manera solidaria, de manera generosa, están aportando su experiencia, sus conocimientos y su voluntad para resolver problemas por propia mano y no esperar nunca más que terceros les resuelvan sus propios problemas. Esa es la connotación de todo este ejercicio y la verdad estamos plenamente satisfechos por el esfuerzo que se está haciendo. Más de 50 años fabricando alambres y mallas para llegar a todos los campos del país con los herramientas más seguros, hechos con alambre de púas, cerca eléctrica, grapas, puntillas y clavos de vareta, mallas labonada, malla graduada y malla gallinero para cuidar lo que más quieres y alambre galvanizado para apoyar el crecimiento de sus cultivos. Tigre, toro y ganso trabajan por el campo y para el campo. Señor productor, ahorre combustible, inversión y mantenimiento. Use tractores Deusfar entre 60 y 80 caballos de fuerza. Equipados con superlenta, bloqueo en las cuatro ruedas, bombas de inyección independientes y cuatro tomas hidráulicas. Ahorre hasta el 50% de consumo de combustible. Deusfar, el tractor del año 2013 en Europa. Respalda Tracto Germana. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada. Proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino. El más grande laboratorio brasileño, ahora más cerca de usted. Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza. Master LP, el órgano de café, la ivermectina al 5% de liberación programada. Master LP, el órgano de café, la ivermectina al 5% de liberación programada. Master LP, el órgano de café, la ivermectina al 5% de liberación programada. Tener la posibilidad de fabricar cilio en la finca es una bendición. Pero eso está en la cabeza. Yo puedo producir cilio en un pedacito muy chiquito, Sea con pasto de corte, sea con maíz, sea con pasto del que consume el ganado Puedo unificarlo, puedo tener muchísimas formas de guardar comida Pero como no tenemos ese chip en la cabeza, entonces nos parece una cosa extraña Una cosa como medio tontos, porque aquí los que ganan plata son los avispados Y resulta que a veces no es así Tenemos que estar preparados, miren en Europa, en Estados Unidos Donde tienen estaciones, tienen que guardar la comida solamente en la época benéfica del año para producción Tienen esa cultura por obligación de tener ese ahorro programado Y allá en las bodegas, allá en los búnkeres, allá en los chorizos Allá en todos los sistemas que existen para guardar comida Disponible para darle a sus animales todo el año Y es así que tienen varios años de anticipo O sea, tienen una bodega de años anteriores que pueden estar disponibles en cualquier época que se necesite Buenos días, saludos a los televidentes Aquí hoy, mirando estos proyectos que se realizan de una forma asociativa Que lo que vamos a buscar es apoyar fuertemente en la administración 2016-2019 Acá en Puerto Hoy, acá, ya tenemos el arranque Ya se ha hecho este primer ejercicio que era el complicado Lo hablamos en campaña, lo vamos a ejecutar Es un tema agrario, es un tema de apoyar a la gente en el campo Prenarle un poco al pecuario Pecuario que ya hemos avanzado Pero tenemos que trabajar fuertemente en este tema agrario Que con toda seguridad en estas épocas de verano En estas épocas de grandes inviernos También tenemos que tener una seguridad alimentaria Para nuestros ganados Tanto los propios como los de nuestro departamento Y los de nuestro país Como tal, aquí en el centro del país Nosotros podemos generar una producción inmensa De alimentación Porque tenemos un buen régimen de lluvias Porque tenemos buenas tierras Porque tenemos también una cantidad de gente Que tenemos que voltear hacia el campo Para generar empleo Y generar un dinamismo económico diferente en esta zona Para poder generar un cambio de mentalidad De no ser solo petróleo No ser solo ganado Sino saber que en el tema agrario podemos desarrollar algo Aquí tenemos ya un ejercicio En realización pues Ya se está cogiendo Ya se está empacando el silo Ya a la vuelta de 20 días, 21 días Ya podemos estar comercializando Hay una gran necesidad en este momento Decirlo en el país De alimentación De heno Y en fin De la alimentación que se necesita Pues para nuestros ganados La lechería Esa parte productiva de nuestro país Estamos aquí pues listos para trabajar Apoyar estos proyectos Trabajar con la asociación Y sobre todo pues con el tema de Azoregan Que ha venido aquí metido De frente a Azorecal También Con el ingeniero Javier Guarín Con Roberto pues como presidente de Azoregan Estamos haciendo este trabajo Y van a tener un apoyo grande En esta parte productiva Ya que ellos se le metieron de frente aquí Con el doctor Perea Desde la Secretaría de Fomento Agropecuario A sacar adelante este proyecto Felicitación para ellos Y con todo Cuenten con la alcaldía de Puerto de acá Para apoyarlos Bueno, bien importante Este ejercicio que se dio acá Donde estamos viendo Por un lado Que la institucionalidad Los gremios El tema asociativo Los campesinos Y aquí en esta tierra En especial Con el batallón Unas tierras pues Que son de extinción de dominio Que tiene el batallón Que teniendo pues Todos estos actores De la mano Trabajando con toda seguridad Que vamos a salir adelante Y hacia eso Eso es lo que tenemos Que llevar a nuestro país A que ya nos dejemos De cuentos Y que todos vamos En una sola ruta En una ruta productiva Que todos nos demos la mano Para producir Aquí este es el mejor ejercicio Que podemos ver en eso Ahí vemos los soldados Metidos trabajando Fuera de eso Van a salir De prestar su servicio Y van a decir Yo sé hacer esta labor Y pueden tener Algunos empleos adicionales Más otros Otros proyectos Que tenemos que sacar Pues adelante También en la parte asociativa Igualmente El tema social Para Puerto Vallacá Nosotros Hablamos de Puerto Vallacá Productiva, competitiva Y no nos olvidamos De lo social Puerto Vallacá Productiva, competitiva Y solidaria Donde tenemos que sacar Adelante todos estos Proyectos sociales El apoyo a las comunidades El apoyo a las mujeres Todo el tema de familia Para salir adelante Nosotros no podríamos pensar Solo en un tema de vivienda Solo en acueductos Solo en infraestructuras Si no estamos pensando Cómo le ayudamos a la gente Para que salga adelante Todo esto es lo social A lo que tenemos que sacar Pues a nuestra comunidad Adelante En una comunidad Que ha sido golpeada Que hemos venido De épocas anteriores Donde hemos pasado Muchas dificultades De orden público De cuestiones complicadas Pero vemos ahora Que el panorama Se abre Y vamos a trabajar Fuertemente Pues en esa parte Productiva, competitiva Y la parte solidaria No la vamos a olvidar Tenemos que trabajar Por las comunidades Viver S.A. Más de 40 años Al servicio del agro La industria Y la construcción En Colombia Importadores directos De guadañadoras Fumigadoras Generadores Hidrolavadoras Chipiadoras Aulladores Cortacetos Accesorios Y repuestos Viver Calidad Que no le cuesta más En la Plaza de Mercado De Paloquemao Encuentra la más completa Oferta de Flores Para toda ocasión Plaza de Mercado De Paloquemao Por calidad Precio Y variedad 45 años Alimentando a Colombia Siempre lo mejor Siempre fresco Tropical Seas Presenta su nueva línea De bioelicitores Fertilizantes Foliares Orgánicos Minerales Enriquecidos Con algas marinas Ahora sus cultivos Estarán vacunados Serán más tolerantes A los efectos climáticos Y al ataque de plagas Vigorice sus cultivos Con los fertilizantes Foliares De Tropical Seas Distribuye Para Tuluá Y el Valle del Cauca Tecnicampo del Centro Ya después de De haber escuchado Al doctor Luis Alejandro Pérez Al coronel Chávez Comandante acá Del batallón Bárbola Y también saludar Al coronel Tras la Viña El comandante de la brigada Y agradecerle inmensamente Todo lo que nos ha colaborado También a nuestro alcalde Oscar Botero Quiero contarles La asociatividad de este tema no es fácil Esto ha sido muy difícil Como les decía hace un rato Esto es empezar con Únicamente con ganas Con mucha machera Porque nosotros La afiliación de cada socio Cuando iniciamos Fueron 100 mil pesitos cada uno Y unas cuotas de sostenimiento De 20 mil pesos mensuales ¿Qué cantidad de plata puede ser eso? Eso es casi nada ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a gestionar Y buscar ante las entidades oficiales Las empresas La empresa pública La empresa particular Gestionar los recursos Mostrarles proyectos Y mostrarles Que realmente Si queremos trabajar Y estamos haciendo ese trabajo Quitar ese existencialismo De que si ¿Qué me van a dar? ¿Y qué me van a regalar? No Aquí nosotros le estamos mostrando ¿Qué es lo que estamos haciendo? Apóyanos Apóyanos para ser más grandes Esto ha sido muy difícil Supremamente difícil El primero Asociarnos Bastante difícil Afortunadamente Vendimos bien la idea Todos nuestros amigos Productores Campesinos Nos han Han creído En esta idea grande Y han apoyado todo Porque todos están inmersos En este proceso Y luego nos metimos En esta vaca loca Que yo le llamo Uff Esto es una vaca loca Esto es tremendo ¿Por qué? Porque nosotros Sin saber cultivar madadís Yo escasamente Había cultivado una hectárea Que me fue supremamente Bien para hacerlo Pero ya sembrar Una cantidad de maíz De estos Es monstruoso Es bastante difícil Inicialmente Empezando con ese Cómo domar estas tierras Cómo domesticarlas Volverlas Eran tierras Que llevaban mucho tiempo En abandono Y volverlas nuevamente Civilizadas Para los cultivos Es supremamente difícil Se perdió mucha plata Mucho trabajo Fuera de eso Tuvimos Veníamos de un verano Llegó un invierno Que fue corto Pero fue muy fuerte Entonces empezamos A aprender sobre ese proceso Embalconado Del maíz Contamos con la asesoría De muy buenos agrónomos De muy buenas empresas Con Tropical Seas Con Semillas Science Que nos ayudaron también Contamos con toda esta ayuda De estos agrónomos Y nos enseñaron Muy, muy, muy Buenas empresas ¿Por qué? Porque compartieron Todas estas ideas Para que nosotros Pudiéramos lograr Esta producción La producción que tenemos Luego vino El tema Del abonado Que es bastante difícil Igualmente Vino el control Del cogollero Y del lamedor Que es El ataque Permanente En estos cultivos Hicimos esa capacitación Aprendiendo nosotros Aquí por acierto Y error Y logramos tener Este maíz Que todo el mundo Queda aterrado Un maíz de 3 metros 3,50 de altura Es espectacular Para la producción De silo Entonces Queremos mostrarle A la gente Que no es difícil Queremos pedirle El apoyo A la institucionalidad Tanto la parte pública Como la parte privada Apoyen estos proyectos Estas empresas Que realmente Están generando Acá El coronel lo decía El doctor Perea lo decía El futuro El alcalde Lo decía Tenemos que Fortalecer estas empresas Entonces yo lo invito A que nos ayuden Vengan y ven este proceso La producción Nosotros todas La tenemos ya vendida Ya lo que sacamos Es muy poco Ya para comercializar Pero la idea Es que tengamos Nosotros acá Por lo menos Y el llamado Lo hacemos Al señor ministro De agricultura El doctor Luis Alejandro Pérez Yo hablo con usted Señor ministro Y le mostró Cómo nosotros Acá podemos sembrar 500 hectáreas de maíz Necesitamos la maquinaria No necesitamos nada más Nosotros necesitamos Que nos regalen nada Sino necesitamos Ese banco de maquinaria Nosotros todo el resto Lo colocamos La mano de obra Todo lo hacemos Nosotros Lo tenemos acá Nuestra gente Los capacitamos Y los hacemos Altamente productivos Para quitar Esa carga petrolera Que ha tenido El municipio Que realmente Ha sido nefasta Para nosotros Entonces reiterar El agradecimiento Alfonso A Juan Carlos Y el mundo Del campo Realmente Hace patria Los invito A que los vean Todos los días Y que están Montrando esto Las cosas productivas Del país No necesitamos Mucha plata Necesitamos voluntad Necesitamos ganas Para salir adelante Entonces Vengan a Puerto Boyacá Y vean lo que Nosotros estamos haciendo Los invitamos A que conozcan Lo que nosotros Estamos haciendo Y compartimos Nosotros Esa experiencia Que tenemos Inamec Industria agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec 23 años El socio productivo En sus labores Del campo Quedan pocos días Para inscribirse En el Congreso Sebu Colombia 2016 Aproveche los descuentos Por pronto pago Es la oportunidad De aprender Sobre mercadeo bovino Nutrición Producción Genética Y mucho más Con conferencistas De Brasil Australia Estados Unidos Y Colombia Inscríbase En www.asosebu.com Asocebu 70 años La cita es mañana Bien tempranito 4.45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RACN En nuestra tele Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Nuestro país En la competencia En la competencia Aquí en la competencia especialmente